Bueno, vamos a ver, tenemos a Teresa, que es una gran trabajadora. Sí, pero cuando no se puede, no se puede, eso es. Bueno, has de saber, Teresa, para que veas, que aquí también, por ejemplo, Silvia Ribeiro, que agarró el COVID hace tres días, esta mañana estaba con su mascarilla y su cosa, ahí trabajando, detrás no está para el micro y el besuqueo, pero ahí estaba trabajando. Hay gente que hemos nacido para trabajar, es nuestro destino. Pero le dije yo que no, ¿eh? Que lo sepas, que te diga Isabel, ¿eh? Yo iba con mi mascarilla, digo no, aquí no. Ya sí, Isabel también, con muy buen criterio que me ha dicho, aquí no, que hay epidemia. Pero yo tenía mi mascarilla lista para presentarme en el programa. Que sepas, que sepas que no hay ninguna evidencia científica de que la mascarilla quite nada. Yo la llevo porque es como una bufanda, o sea, me gusta y además así me tapo y la gente no me dice que me meto un poco con Sánchez. Pero no hay, todos los estudios que se han hecho, hay una leve, favorece levemente, como siempre que te tapas, algo te favorecerá, pero sustancialmente nada. De manera que Isabel, yo creo que te ha hecho luz de gas, sinceramente. En cualquier caso, para lo que sirve, la mascarilla sirve para tapar la cara y en la cara que está, la piel. Hoy vamos a hablar de cuidar la piel, pero además de una manera muy especial, ¿verdad, Teresa? Con una plataforma que nos habla del cuidado de la piel. Tenemos a Benedetta Perazzo, que fue alumna mía en el máster de Vogue, curiosamente. Y es estilista, asesora de moda y belleza, ya crea junto con su socia, Victoria Pavarini, una plataforma de productos de belleza y bienestar de marcas internacionales y sostenibles, pero no aburridas. O sea, no el sostenible que te haces tú, tu aguacate en tu casa mezclado con limón. No, o sea, productos sostenibles, pero que tienen mucha base científica. Y bueno, aquí tenemos a Benedetta para que nos cuente por qué crearon Soul y qué tiene de diferente. Bueno, y antes que nada, Benedetta, bienvenido. ¿Cómo era de profesora Teresa? Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Aprobaba todo. Pero mandona. No, 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 bueno, exigente como son las... Para eso quería decir, no, es que si no me hubiera decepcionado. Un buen profesor tiene que ser exigente y mandón. Luego ya, cuando has acabado el curso, entonces ya se puede enseñar. ¿En qué consiste Soul? A ver, cuéntanos. Bueno, Soul es una plataforma multidimensional, así la definimos y ahora os explico por qué. Dedicada a la moda y la belleza sostenible con un fuerte enfoque al bienestar. Soul se diferencia del resto de e-commerce, empresas web, porque nosotros tenemos una parte de ventas, de productos, de distintas áreas, de moda, belleza, estilo de vida y bienestar, pero también tenemos una parte de consultorías, porque mi socia y yo al final somos dos expertas de los sectores, respectivamente de la moda y de la belleza. Entonces, nos apetecía crear una comunidad con Soul, no simplemente vender productos y ya, pero primero vender productos, o sea, vender también, proponer también productos con almas, pero también aprender justo, enseñar cómo utilizarlos. Oye, Bernadette, yo estoy atónito porque yo siempre, es verdad que la investigación en el mundo de la estética en España es una cosa impresionante. Sí, pionera. O sea, pero impresionante. Además, cada semana nos trae Teresa uno o dos y se quedan siete que no pueden venir. Bueno, pero cuando aparece algo nuevo, veo la piedra guasa de Roll on Jade. O sea, a ver, explícame qué piedra es esta y para qué sirve. A ver, ahora, desafortunadamente mi socia, que es la experta en belleza, no está y ella te lo podría explicar fenomenal. De hecho, haremos también a través de nuestra web e Instagram. Es una piedra que tú usas para la piedra. Pero sí, ella utiliza bien como, explica bien su utilizo. Y lo ideal sería utilizarla a diario según el tipo de piedra, mejor utilizarlas por la mañana o por la noche y con determinados movimientos que realmente son sencillos. O sea, que es una piedra que es un instrumento también de masaje, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 correcto. Y ayuda de forma natural a conseguir determinados beneficios, como puede ser. Sí, justo. Dependiendo del tipo de piedra y del tipo también de masaje, ayuda justo a... ¿Y qué hacéis vosotros para encontrar estas novedades en el mundo de la cosmética? Eso es, ¿cómo investigáis, qué encontráis por ahí, cosas? Bueno, es verdad que en el mundo, en las páginas de, bueno, internet, que es un sitio donde está todo lo peor y todo lo mejor, está todo, está todo. Claro, es que ya saber buscar de este género hay que saber, porque ya necesitas herramientas. Totalmente. De hecho, cada una, obviamente, es experta en su área. En el caso de mi socia especializada en belleza y también, ella es también Elf & Life Coach, por eso hace también asesorías de coaching, de estilo de vida y de bienestar. Entonces, tanto ella como yo tenemos conocimientos de marcas a nivel internacional, que las buscamos nosotras. A veces también nos buscan, y ya por nuestro trabajo nos buscan las mismas marcas a nosotras. Y estamos constantemente con... El radar online. En todas partes, pero también viajando, las dos hemos vivido en distintos países, ahora ella por trabajo se mueve entre Italia y Dubái, pero viene mucho a Madrid. Entonces, también viajar te permite estar al tanto de todas esas novedades. ¿Y qué hay que hacer para suscribirse? ¿Hay que tener algún tipo de pago? ¿Cómo entramos en Soul? A través de nuestra página web, en soul.com, puedes encontrar ya todas las propuestas de marcas, puedes inscribirte a la newsletter, que es lo que recomendamos para estar al tanto de todas las novedades. O sea, que vosotras vais contando todo lo que va apareciendo. En la newsletter, pero también en nuestro Instagram, que es WeAreSoul, ahí vamos contándolo todo, ahí también vamos inspirando y dando recomendaciones, pequeños tips. Pero luego, para asesorías personalizadas, hay que acceder a través de la plataforma y ofrecemos distintos tipos de asesorías, que son también de pago, cada una en su área. Yo me dedico a la parte de moda, enfocada a la sostenibilidad y ella a toda la parte de belleza y bienestar. Pues escribe S-O-W-L-L. Gracias, Benedetta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque vamos a hablar de termas. Una brevísima pausa, pero brevísima de verdad. Esto es ferolítico, Federico. Te hacen así en la cara, con un cabezal, y Teresa no me va a llevar la contraria, y te levantan la piel como si te hubieras hecho medio... ¿Cómo que te levantan la piel? Sí, sí, la piel se queda tersa. Ah, no, un momento pensé... Digo, esto es como Hacienda, que te despelleja. Ahora las rodillas. Las rodillas, es que me fijas. ¿Qué me dices? Sí, sí. Las famosas magdalenas. Blaco. Las magdalenas. Estas cabezas pueden también. Bueno, eso sí que es un milagro. Yo las tengo ya valencianas, porque ya tienden a alargarlas. Bueno, como tiene que ser una... Es que si no, serías un bebé. Venga, vamos a ello. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.